15 presos políticos en estado de vulnerabilidad. Así lo reporta Justicia 11 y alerta que la integridad física o emocional de estas personas pudiera correr peligro. Según Justicia 11, unos 10 presos políticos habrían comenzado huelgas de hambre o de hambre y sed. La alerta surge al tiempo que el grupo de trabajo recalca que el régimen penitenciario en Cuba debería cumplir las reglas Mandela que exigen un tratamiento decoroso hacia los reclusos, algo que el gobierno cubano incumple según las denuncias emitidas por prisioneros y que van desde la negación a la comunicación con familiares, una pésima alimentación, paupérrimas condiciones de supervivencia, crítica a atención de salud y negación de los medicamentos. Entre ellos resalta la decisión de las presas María Cristina y Angélica Garrido y Lisandra Góngora, quienes además se niegan a vestir el uniforme de presas. Quítanos al lado de las presas comunes, somos presas políticas. También hemos decidido esa lengua de hambre. Esta decisión que hemos tomado fue un poco necesaria para exigir nuestra libertad. Somos mujeres que estamos presas, somos inocentes y ustedes lo saben. Quiero que sean fuertes, que se mantengan firmes. Aquí estamos, manteniendo con honor nuestra firmeza hasta el último momento. Un saludo de resistencia, que Dios los bendiga a todos. Les pido que por favor compartan esta información en Cuba y en cualquier parte del mundo donde se necesite conocer cuál es la realidad que está enfrentando el pueblo cubano. También les recuerdo sumarse a las redes sociales de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. ¡Gracias!